El Pájaro Que es como una extensión que lleva mucha corriente Para alimentar los gasos de estación Le da casi 400, 500 amperios Claro, el se para aquí al lado En lo que abre las alas Rompe distancia de aislamiento y ¡Bum! Se descarga, se aleja el conductor El pajarito pasa hacia el conductor Y se viene la descarga a tierra Tío A toda la estructura Y se va por aquí Claro, yo busco la parte más rápida De irse a tierra, fue para acá ¡Pum! En vez de bajar por aquí Esto es algo cura La fue más fácil venirse a descargarse por aquí Por el aterramiento Y descargó Veinticuatro mil voltios Dijo que ¡Wow! Esto no es uno pero hemos quedado pero a chicharrón ¡Ah! Mira de donde se cayó, de la otra posta Que está allá De la huella ¿Y esto tiene energía? Esto no lleva corriente Esta huella O sea Eso fue lo que llevó la corriente para la casa El pajarito El corto arriba, le rizó el poste Y reventó ¿En qué principal está allá abajo? ¿En la avenida principal? Sí, abajo en la avenida principal Sí, aquí tenemos una brequera que también se estalló ¿Aquí abajo? Aquí en donde está el hidroneumático, la bomba, todo ¿En la avenida principal? ¿Está allá no está existiendo? Sí No pasa nada No, si no estuviese conectado allá Exacto Si no fuera no estábamos O sea, nosotros tenemos abajo dos brequeras y arriba está una ¿De dónde viene ese cable principal? Ese viene de allá, pues de la central, del posta principal ¿Pasa por encima de esta casa? Pasa todo eso hasta allá, hasta la avenida principal ¿Y aquí le explotó también el de allá? Sí, también explotó Aquí echó candela Ahí explotó ese Porque ahí tenemos nuestro hidroneumático Pero ahí, ese de ahí, nos da a los de arriba Y ese también echó candela Ahí tenemos el breque, ¿ves? Los 24.000 voltios que descargaron, ahí la revientaron aquí en Nueva York Eso fue lo que se llamó de allá No, 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 no ¿Qué hace? Mira eso ¡Wow! Bueno, llevamos tres días y me decidí a grabar Ya después de estar sin sustos, estar un poco más tranquila La verdad, si me ven ojerosa, si me ven sin maquillaje Es porque estoy en la casa, porque soy cualquier persona normal igual que ustedes Estuvimos a punto de que no pasara una tragedia Y dije, ¿por qué no compartir esto? ¿Por qué no compartir que hay que darle gracias a Dios por todo? Hay veces que nos enfrascamos en muchas cosas tontas, ¿me entiendes? De verdad debemos dar gracias a Dios por todo Agradecer que estamos con vida, que tenemos a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestras cosas Y dejarnos de quejar tantos Hay momentos en que uno se queja y se queja de la vida Pero hay otros que están en una circunstancia peor Puede ser que esto que me pasó a mí Para otros sea mucho peor lo que esté viviendo Como para otro que esté súper feliz y está pasándola bien Que también es cierto, también es bueno Entonces cuando lleguen esos momentos de felicidad Tienes que agradecer Cuando lleguen estos momentos de tristeza También tienes que agradecer Siempre debemos ser agradecidos Siempre debemos ser agradecidos Por lo que tenemos Por lo que nos pasa Y por lo que damos Llevamos ya tres días Solucionando el tema de la luz, ¿verdad? Los artefactos, los productos electrodomésticos Aún no sabemos qué daño pasó No sabemos si funciona Si no funciona La mayoría de esos productos Los teníamos con protectores De los cuales todos quedaron achicharronados ¿Verdad? Pero lo material obviamente se recupera La vida no Y entonces ya por eso estamos ganando Ya todo ha sido ganancia Porque estamos aquí Podemos resolver Mientras tengamos vida Podemos resolver Podemos buscar una solución Y con Dios agarradito de la mano Podemos salir adelante Hoy llega el electricista Que se encargará de meter nuevamente Todo el sistema de la luz A la casa Ver qué daños también sucedió O sea que si tenemos daños mayores Los gastos no han sido nada fácil La verdad sí han sido muy fuertes Les voy a compartir también datos de los gastos Porque quizás esto también sirva de experiencia Como para otros que están construyendo Igual tienen que hacer una nueva instalación Y bueno cada cosita que vayamos comprando Se las iré mostrando Obviamente en el video Con sus conversiones en precios Tanto en dólares como en pesos chilenos Este es el televisor desarmado Qué locura Bueno con esta planta Hemos más o menos Identificado Cuáles han sido los problemas Tú le colocas gasolina Y hemos identificado Poco a poco Cuáles han sido más Las cosas afectadas En las zonas más afectadas La mayoría Sufrió el problema Acá en la casa de arriba Porque esta casa tiene dos pisos Bueno este cable fue el que compramos Miren lo grueso que es Se llama triplex Número 4 Son dos cables Furesísimo Más este de aluminio Este nos salió en un precio de 3 dólares El metro Cada metro 3 dólares En nuestro caso usamos 65 metros Pero nos prestó todo esto Así que bueno tenemos como 10 metros Quizás aquí enrollado no sé Este es un cable número 8 Que va a partir de los 80 100 dólares El rollo de 100 metros Miren así quedaron Como de achicharronados Todos los enchufes La mayoría Están así Totalmente Vuelto Nada Así están Estos fueron los que sacamos Para ver los daños Como pudieron darse cuenta Todo esto lo ocasionó un pajarito Un pajarito que no tenía quizás nada que ver Buscó una manera, o sea no tienen culpa Fue buscar una manera de posar Se posó en unas cositas de los postas Se los voy a dejar por acá en unos fotitos Y no sabiendo que estaba en guayas de alta tensión Todo esto impactó directamente a la casa O sea buscando esa energía Llegó a contraer toda la casa Y de ahí Bueno Ha pasado el verdadero desastre Increíble todo esto que está pasando Y bueno Es una bendición Gracias a Dios A la Virgen Que estamos bien Que estamos sanos Y que no nos pasó nada Y que no fue a mayores De verdad Una cosa que Es impresionante Obviamente disculpen todo el desorden Pero todos estos tres días Cuatro días Han sido así Un poco desordenados Un poco desorientados Estamos cansados Llegamos Nos acostamos muy tarde Nos levantamos muy temprano No hemos podido dormir bien Las preocupaciones Muchas veces En muchos de estos días Hemos estado Este Agotados Pero eso no nos impide Seguir adelante Yo sé que vamos a salir de esto Y yo sé que todo esto Va a tener una enseñanza Y un bienestar mejor para nosotros Todo sucede por algo Todo tiene una razón de ser Y bueno Vamos a salir de acá De aquí Vamos a salir adelante Levantados Con mucho más ánimo Y con ganas de seguir creciendo Y progresando Para que las cosas Fluyan de una manera muy positiva Tanto para mí Como para mi familia Y como para mis alrededores Y todo esto va a ser una enseñanza Para tener sus cosas bien Y dar gracias Dar gracias siempre a Dios Bueno chicos Créanme que de verdad Yo esto no se lo deseo a nadie Esto realmente es lo que nos ha pasado Considero y lo siento con todo mi corazón Que ha sido un milagro que nos hayamos salvado De verdad Fue tan fuerte lo que pasamos Que sin duda es una bendición que estemos sacando Contándoles Porque tampoco es fácil Pasar por esta situación Y prender una cámara Y decir voy a grabar Para compartir Saben que cuando los grabo Cuando hago estos videos Me gusta Me siento cómoda Haciéndolo Pero en esta ocasión no Porque teníamos muchos sentimientos encontrados Pero dije por qué no compartir algo Que quizás también pueda servir de ayuda para otros Y también para dar testimonio De que no toda la vida En Instagram Ni en Youtube Ni en cualquier red social Es perfecta Y aunque esto no esté dentro de mis manos También quiero que mi canal sea algo así Un poquito más a lo transparente Más a la vida cotidiana Más a las cosas que se puedan decir Coño Mira lo que pasó Tiene solución O sea lo importante de tener la vida muchachos Antes del dinero Porque Es increíble Lo que nos pasó Realmente fue De verdad Un milagro que estuviéramos acá con vida Y que Que pudiéramos estar contando esto Después de haber explotado Prácticamente nuestra casa De haber recibido un Veinticuatro mil voltios Dentro de la casa Fuera de la casa Y bueno Fue algo que No esperábamos O sea Fue algo que Totalmente incierto Y te llegan las cosas Sin saber Y que en cualquier momento Puedes desaparecer de este mundo Y por eso Y por eso tenemos que darle muchas gracias a Dios De que hoy estamos vivos De que hoy podemos hacer las cosas que queremos Porque en un segundo Se te puede cambiar la vida Pero o sea Literal muchachos O sea les cuento que Cuando me acerqué A la casa Yo subo a hacer un café ¿Verdad? Porque estábamos compartiendo con mi familia Y cuando subo La casa Estaba bien Estaba normal Todo estaba chévere Estábamos compartiendo Fino Excelente Una vez Yo vengo a preparar un café Y wow Increíble que Dos segundos O dos segundos Cinco segundos después Me haya parado de donde estaba Para ir a hacerlo A montarlo Cuando explotó todo Y estaba justamente Sentada Al frente de esta breaker Que quedó destrozadísima Obviamente que Cuando voy a la cocina Y estoy ahí preparando el café chico La explosión fue gigante Es como decir Dos transformadores Que te exploten cerca Y wow Un sonido que yo nunca había escuchado en mi vida O sea Ustedes saben cuando suena un transformador Que suena durísimo Y coño Tú dices Fer Que escuchó hasta el vecino Todo el mundo Todos los vecinos escucharon Bueno en este momento lo viví Pero como muy muy cerca pues Y tengo una ventana Que da justamente al En la cocina Que da justamente a las Guayas de tensión Que son estas Que les muestro acá Son estas Son estas Aquí Fue donde estalló Yo estoy acá en mi cocina Preparándome el café Y cuando esto pasa Wow Imagínese O sea Una explosión tan fuerte Que tú no puedes decir No te da chance de nada Increíblemente Lo único que pensé Fue en bajar A ver a mi hijo A ver que me ha pasado Pero el filtro Miren como que va el filtro Salió la No sé La tarjeta quizá Explotó por acá Y esta cosa del filtro Me llegó Hasta mi espalda Hasta mi espalda Mientras estaba acá En la cocina Con el impacto Fue tan duro De verdad Increíble Que aún lo estamos contando Bueno chicos Quiero mostrarles un poco También como están los precios Actualmente Para construir Y bueno todo lo que se lleva La parte eléctrica Entonces bueno Miren Estos breques Son de marca Piscino Dicen que son súper buenos Y están en 12 dólares Esto por ejemplo Son de 30 Son sencillos De 30 Porque también Hay unos morochos Así que bueno Estos breques Como ustedes lo ven acá Están en 12 dólares Nosotros teníamos Estos Como pueden ver Están negros Empatados Por todo el golpe De la energía Eran Llénale Eléctrico Y este Eran de 20 Entonces ahorita Lo vamos a poner Como un poquito más De más capacidad De 30 Lo vamos a colocar De 30 Y bueno Esta marca También nos dicen Que es muy buena Pero nos recomendaron Más piscina Este está un aproximado De 10 a 12 dólares Y la piscina Está en 2 Bueno chicos Ya estamos en el día 5 Desde el fracance Y bueno Quiero comentarle un poco Como van las cosas Como he adelantado A las circunstancias Y es que el día de ayer Ya me repararon La luz O sea Que ya tengo Gran parte de luz En toda la casa Gracias a Dios Y bueno Los artefactos Muchos No han prendido Este Ya me también Un técnico De electrodomésticos Y bueno Ya me logró solucionar Lo que fue La nevera El microondas El televisor El aire acondicionado El filtro de agua Que tampoco prendía Entonces bueno Hubieron muchas cosas Que arreglar Ayer el técnico Solamente me solucionó Tres de ellas Y esas tres cosas Fueron solucionadas Gracias a Dios Todo encendió perfecto Por ejemplo En la nevera Era la tarjeta Que se había dañado Entonces bueno Cambiaron un componente Y la lograron solucionar En los televisores Fue el led Que se dañó Bueno muchas cosas Que de verdad Todavía están complicadas Por hacer En medida La circunstancia O como pase el tiempo Bueno se irán a ir solucionando El chico Por arreglar Todos los artefactos Que le mencioné Que fueron tres de ellos Por los momentos Me ha cobrado 90 dólares Todavía la electricista Que me está haciendo el trabajo Todavía no me ha dicho Cuánto me va a cobrar Porque aún Falta muchas cosas Por reparar Porque hay una gran parte De la casa Que los cables Se dañaron en su totalidad Y se están metiendo Nuevo Estos cables Se me olvidó Comentarles Que van De un precio De 80 a 100 dólares Dependiendo El número De grosor Que tenga el cable Bueno Esos falpes Que se escuchan Así en el video En el audio Son Que están rompiendo Las paredes Porque muchos De esos cables Se chicharronaron Por completo Están totalmente Quemados Y bueno Obviamente Hay que reemplazar Todo nuevo Toda la tubería La tubería Estuvimos preguntando Y cada tubo De PVC Está en 4.5 dólares Las curvas Que son para Para poder meterlas Y darle la vueltita Como a parte de la casa Para meterla dentro De las paredes Están en 2 dólares Vamos a ir ahorita Al centro A buscar otros presos Para ver si encontramos La parte de la tubería Un poco más accesible Porque no es un tubo Son muchos tubos Que hay que comprar Por ejemplo ahorita Solamente para la parte Del estacionamiento Y la parte De un corredor Que tenemos Nos pidieron Aproximadamente 13 tubos Falta todavía El interior de la casa En algunos sitios Y obviamente Sabrán que Es un gasto fuerte Que el que se nos viene Pero bueno Lo importante siempre Es que el dinero Va y bien Y se recupera Y la vida nos Y gracias a Dios Bueno estamos bien Estamos vivos Y ya estamos logrando Solucionarlo Vamos y les sigo mostrando Cómo están las presas actuales Bueno chicos Miren esto es lo que hemos Comprado hasta los momentos Estos protectores Para la nevera Están en 14 dólares Estos breques de 30 Son así morocho Están en 25 dólares De marca De marca General Electro Este Que es así superficial También igual Un breque Es de 42 Por 40 También está En 25 dólares Superficial Esta caja De brequera Para 8 circuitos Está en 22 dólares Estas lámparas Así de movimiento Y que se cargan con luz solar 9 dólares Estos enchufes así Con puertos se ven 5 dólares Y estos así normales En 1.70 dólares Igual estos tomacorrientes Están en 1.50 dólares Bueno esas fueron las compras Hoy Así vamos chicos Bueno hemos conseguido los tubos A 1.5 Estos de media Y estos 1.8 En 3.4 En 3.4 Están en 3.5 En 3.4 Están en 4.5 Están en 4.6 Están en 4.5 Gracias por ver el video